¿Qué es lo que pasa si los jóvenes damos un paso al frente? ¿Qué es lo que observan ustedes con respecto a este dictamen, a esta ley? Bueno, lo más importante que creemos es que sea transparente desde su comienzo. Hoy día en el Congreso Nacional queremos que el dictamen sea público, queremos saber cómo las bancadas votaron, cómo los diputados votaron sus posiciones sobre las diferentes reformas electorales para que el pueblo, la ciudadanía hondureña sepa cómo votaron sus legisladores. Y segundo, sobre las reformas electorales, pues creemos en la segunda vuelta, creemos en la fiscalización del financiamiento político, en la participación de la mujer. También creemos en que el sistema de transmisión sea íntegro y que se discuta la reelección presidencial desde una perspectiva constitucional, deliberativa y técnica. O sea, que en esos puntos que usted mencionó están de acuerdo, y en los puntos más importantes que mencionó, por ejemplo, la reelección y la fiscalización de las campañas políticas. Bueno, en el caso de la reelección lo que queremos es que se discuta. Nosotros, nuestras organizaciones tienen sus posicionamientos sobre eso. ¿Pero cuál es su posición con respecto a la reelección? ¿Están de acuerdo? En un tema meramente personal estoy en desacuerdo. Pero nosotros como plataforma hoy hablamos sobre la discusión de la misma desde un punto de vista constitucional. Queremos ver a los diputados discutirla desde el punto de vista, como digo, constitucional para que se vea cuáles son las medidas que se deben de tomar sobre ese tema y que sea un abordaje técnico, ¿verdad? Que se invite expertos a hablar sobre el tema. Como le digo, desde un punto de vista personal, como Daniel Vigil, no estoy de acuerdo en la reelección, pero como plataforma sí creemos que ya es parte y que se ocupa discutir y se ocupa hablar desde este punto de vista técnico. Y en este tema, ustedes como jóvenes, como plataforma de jóvenes, ¿están de acuerdo? Por ejemplo, en la segunda vuelta, ¿creen que es un beneficio para los hondureños? Sí, este sí es un tema que nosotros como plataforma unida estamos de acuerdo. Creemos en la segunda vuelta electoral. Esto sí es la parte más importante de la reforma electoral, lo que va a tener mejores resultados en la legitimidad del proceso, en que nuestra democracia se desarrolle mejor, haya mayor credibilidad en el próximo gobierno electo. Entonces, como plataforma, estamos en pro de la segunda vuelta electoral. Es un eje central de todo esto y creemos que es necesario que sea aprobada. ¿Hasta el momento han tenido participación los jóvenes o solamente son utilizados como un escalón? En este momento, los jóvenes damos el primer paso. No han sido invitados, no ha sido parte de la conversación, la juventud. Entonces, nosotros nos estamos empoderando por nosotros mismos, básicamente, para dar a entender que sí queremos hablar de esos temas, sí queremos que se nos invite. Y si no se nos sigue invitando, vamos a seguir haciendo esto, vamos a seguir hablando, dando pronunciamientos, organizándonos, porque eso es lo que hemos hecho hoy, nos organizamos. Y vamos a seguir invitando a más organizaciones. Hoy estamos siete organizaciones representadas, pero creemos que esta es la voz de muchas más organizaciones juveniles y de jóvenes que tal vez no están organizados, pero que creen en estas reformas electorales y creen que los jóvenes deben de estar un paso al frente, porque al final del día todo esto se hace en pro de nosotros, en el futuro de nuestro país. Con el lanzamiento de la Plataforma Juvenil por la Democracia, primero aclara que aquí agrupamos más de ocho organizaciones juveniles a nivel nacional, con representación a nivel nacional. Esta plataforma que da inicio hoy exige dos cosas puntualmente y desde la perspectiva de derecho. La primera es la transparencia en la discusión de la ley. Esto implica acceso al dictamen que se va a discutir, acceso a las actas de las sesiones y a los votos que emitan los diputados. Esto nos va a permitir, primero, conocer el contenido de la ley, las posiciones de las bancadas y de los diputados, y comprender si se toman en cuenta o no las reformas que nosotros exigimos. ¿Cuáles son esas reformas? La segunda vuelta electoral, la integridad en la fiscalización del financiamiento político. En Colombia, por ejemplo, se permite que la ciudadanía pueda acceder a los informes que los candidatos presentan sobre los gastos y también el financiamiento que reciben. Esto disuade que exista corrupción y narcotráfico, porque, claro, el ciudadano puede ver quién le aporta y cuánto le aportan las campañas. Por otro lado, el censo nacional electoral. Esto implica plazos más comprensibles, pero también la obligatoriedad de su depuración después de elecciones generales. El sistema de transmisión de resultados, que sea un sistema propio del Consejo, que no se tenga que tercerizar ese servicio. Y, por otro lado, la participación política de las mujeres. Esto implica paridad y alternancia en elecciones primarias, pero también en elecciones generales. Hay que aclarar que en el sentido del derecho estos jóvenes tienen todo el derecho de accesar, a tener sabiduría sobre este proceso electoral. Claro, esta es una democracia representativa y esto implica que el ciudadano tiene que sentirse representado por diputados, alcaldes y presidentes. Cuando no es así, entonces tiene el derecho también de expresarlo. Los derechos políticos no solo son derechos políticos electorales, son derechos políticos ciudadanos. Por eso hoy nos estamos juntando. Ustedes han podido ver las últimas semanas toda esta demanda social para que, primero, se castigue a los responsables de toda la corrupción que ha habido, pero, claro, si estas demandas no se aglutinan de forma organizada, se diluyen con el tiempo. Nosotros lo que queremos es organizarnos, hacer una unión de organizaciones juveniles para que la incidencia sea mayor y el alcance pueda ser a nivel nacional. ¿Qué podría suceder en el caso de que estas autoridades obstruyan el acceso a estos jóvenes, tomando en cuenta que ellos tienen el derecho a esta demanda social? Bueno, por eso la iniciativa se llama Voto Informado también, porque, claro, por un lado el objetivo es incidir en el sistema, en las instituciones, en los políticos, pero, por otro lado, promover la participación política ciudadana. En la medida en que el joven se involucra y se da cuenta, primero, qué intereses tienen los diputados, si se toman en cuenta o no las reformas, en esa medida va a saber por quién no tiene que votar y por quién sí tiene que votar, pero también entender que es necesario que, claro, haya una participación política ciudadana como esta y, de lo contrario, si creemos que eso es insuficiente, participar directamente en procesos electorales, que ese también es un derecho ciudadano. ¿No hay alguna ley o norma que les impida a estos jóvenes tener injerencia en esta? No, de hecho, tenemos la Constitución de la República de nuestro lado, ahí están nuestros derechos políticos, esto implica que podemos pronunciarnos, podemos ir ante el Congreso Nacional y otras instituciones y podemos también decir qué es lo que se tiene que hacer porque la Constitución lo permite, tanto a través de mecanismos colectivos como los referéndum y plebiscitos, pero también a nivel individual, que ahí están los derechos políticos para eso. ¿Y cómo sería el proceso, abogado? Es decir, ¿se van a reunir con las autoridades para hablar de estos temas, consensuarlos? Bueno, primero que todo estamos siguiendo una metodología de formación, es decir, primero nosotros estamos haciendo talleres conversatorios para tener formación en derechos políticos desde una perspectiva estrictamente técnica, después la parte de organización, que para eso tenemos la plataforma, el conglomerado de organizaciones, buscar que se unan más organizaciones y después, claro, nosotros estamos dispuestos a platicar con tomadores de decisiones porque entendemos que hay personas que ejercen cargos públicos, que toman decisiones y por eso estamos dispuestos a hablar con ellos. Eso no quita que en un futuro jóvenes que están en esta plataforma puedan participar directamente en política para transformarse en esos tomadores de decisiones que en otros países ya han ocurrido. ¿Y estos jóvenes tienen la capacidad, una capacidad óptima para poder llevar a cabo este proceso de incidencia en un proceso tan importante como este que es para los hondureños? Definitivamente, y yo creo que ya han tenido la incidencia a nivel, ustedes lo pueden buscar en redes sociales y van a ver el impacto que estas organizaciones han tenido. Aglutinan muchos jóvenes a nivel universitario y también a nivel profesional. Lo que buscamos aglomerándonos en una plataforma es que el impacto sea mayor. Claro, si los esfuerzos están fragmentados, la incidencia no es tan grande. Cuando el esfuerzo se conglomera en una sola iniciativa, la incidencia puede ser mayor con las instituciones, pero también con los ciudadanos. Gracias. Gracias. Gracias.